Hola, bienvenidos. Esto es Conexión Cámara. En el departamento de Antioquia, las exportaciones del año 2023 sumaron alrededor de 7.600 millones de dólares y esa actividad exportadora la quiere promover la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia entre sus empresarios para buscar oportunidades en el comercio exterior y en los mercados por fuera de las fronteras. Para ello tiene su programa de internacionalización que es coordinado por Daniela Euse, nuestra invitada. Bienvenida, Daniela. ¿Y en qué consiste este programa? Muchas gracias. El programa de internacionalización de la Cámara busca acompañar a los empresarios en sus diferentes etapas de experiencia internacional. A través del consultorio en comercio exterior podrán acceder a una asesoría donde realizaremos un autodiagnóstico y podremos identificar esa etapa en la que se encuentran los empresarios. ¿Cuál es la capacitación, los programas de formación que también hay en ese sentido para ellos? Actualmente tenemos programas de formación para los empresarios que tengan la intención de internacionalizarse, es decir, de iniciar ese camino. Podremos acompañarlos a través del consultorio o a través de las charlas de oportunidades comerciales. Para las empresas que ya exportan de manera no constante, es decir, a través de courier o terceros, tenemos el programa de alistamiento exportador donde los acompañamos a alistarse para un mercado internacional. Y finalmente, para los que ya exportan, tenemos el programa de fortalecimiento exportador donde los acompañamos en la diversificación de su mercado o su producto. Daniela, uno puede pensar que la exportación es para empresas que sean muy maduras, con una oferta exportable ya muy significativa, pero ¿a qué sectores y de qué tamaños de empresas llegamos? Nuestro programa se dirige principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad también de atender y apoyar grandes empresas en dudas específicas que han tenido. Hemos conversado con un empresario que ha participado de estas iniciativas y esto nos contó. Tenemos dos marcas, MSJ y CHD. Una está dedicada a la producción de prendas de vestir, dotación específicamente y la otra a prendas de moda urbana. Nosotros participamos constantemente en las actividades de la Cámara de Comercio y dijimos ¿por qué no? De la mano de expertos poder llegar a esos mercados internacionales en los que intentamos alguna vez llegar, pero por falta de ese conocimiento que nos brindan expertos como la Cámara de Comercio ya podríamos hacerlo de manera correcta. Nos enseñan cómo está el ambiente de negociación en cada país, cómo hacer el estudio de mercado y nosotros identificamos que Costa Rica era un excelente mercado por muchísimas variantes el República Dominicana y Puerto Rico por nuestro segmento urbano, porque es un mercado más latino. Recomiendo este programa de internacionalización de la mano de expertos que te digan cómo hacerlo y estar al menos preparado, ¿cierto? Que uno diga ya al menos sé cómo se comporta este mercado, cómo se comporta quién me va a comprar a mí y cómo puedo hacer que ese negocio sea mucho más viable o exitoso y que no tengamos riesgos. Regresamos. Daniela, ¿qué le pasa a una empresa cuando decide, toma esa oportunidad de exportar? Cuando las empresas deciden internacionalizarse, pudieran tener la posibilidad de ser sostenibles y crecer un poco más rápido. ¿Cuál es la agenda que vas a liderar en lo que resta del año? En lo que resta del año tendremos programas priorizados para los sectores de moda, negocios digitales, energía sostenible y agroalimentos. Sin embargo, también queremos decirles que ningún sector se nos queda por fuera en temas de acompañamiento. Para ello les recordamos que tenemos el consultorio en comercio exterior. Decíamos que esto era una apuesta de la Cámara. ¿Cuál es la inversión para que los empresarios aprovechen estos beneficios que hay en esta organización? La Cámara actualmente está invirtiendo aproximadamente 500 millones de pesos en este programa para beneficiar a un poco más de 300 empresarios durante la vigencia. Muchas gracias por tu presencia en Conexión Cámara. En camaramedellin.com.co está información complementaria y la puerta de entrada para acceder a este beneficio. En Conexión Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Conexión Cámara.